Convocar para el 24 de marzo, en Córdoba, y no solo en Córdoba, también en todo el país, ya que para nosotros, los presos políticos, y para todos los argentinos, es muy importante este 24 de marzo, ya que la justicia, lamentablemente, ha sido avasallada por el sector político que hoy gobierna, donde a la cual usan la justicia para encarcelar a los opositores. Entonces, esto nunca se vio, no, sí se vio, se vio en la época de los militares del 66, una época nefasta, y parecerá que en plena democracia, hoy tenemos que también aguantar estas cosas, y la única manera de encarcelar es los compañeros marchando, los compañeros estando al frente, los compañeros convocando, y la marcha del 24 de marzo, siento que tiene que ser una marcha grandísima, es por todo eso pedimos que el 24 de marzo convoquemos a todos los sectores, no interesa de qué partido político seamos, pero convoquemos a todos los sectores, organizaciones sociales, centros vecinales, a todos, a todos, por favor, es importante, y defendemos nuestra patria, y la única manera de defender nuestra patria, haciéndose sentir por todas las calles argentinas. Así que hasta la victoria, siempre fuerte abrazo, y saludo a los compañeros de Morisquito, y gracias por seguir practicando la democracia, y trabajando con la democracia en serio, en la comunicación. Muchas gracias, muchas gracias, y no aflojen, porque falta poco. Ya vuelve Cristina, y seguramente nos vamos a juntar en la calle para reconstruir nuestra patria. Hasta la victoria, siempre patria, así, Colomiano.